Bienvenido al canal Sueños Mágicos, soy Eduardo. Vamos a descubrir el significado y la interpretación de soñar con cementerio. ¿Qué quieren decir estos sueños? ¿Son un aviso de algún acontecimiento importante? Todas las respuestas a continuación. Soñar con cementerio. Soñar con un cementerio independientemente de los elementos que aparezcan y del resto de circunstancias que rodean el sueño, se relaciona con la incertidumbre, con las dudas, con la añoranza de un tiempo pasado y con las relaciones personales o sentimentales que por algún motivo se han roto o se han distanciado, pero aún significan mucho para ti. Los sueños con cementerios suelen producirse cuando tienes la necesidad de avanzar, cuando tienes que tomar decisiones o cuando debes sacrificar algo importante para seguir evolucionando, pero las dudas o la inseguridad te lo ponen difícil o te bloquean. Soñar con cementerio y muertos. Si sueñas que estás en un cementerio y los muertos salen de sus tumbas, resucitan, quiere decir que estás muy anclada o anclado a alguien o algo de tu pasado, que no has conseguido cerrar ese ciclo a pesar de que es necesario para que puedas continuar con tu vida. Es probable que aunque seas consciente de la necesidad de pasar página y olvidar, sientas una dificultad para conseguirlo, lo que te está bloqueando. Si entre esos muertos reconoces a alguien, quiere decir que la relación con esa persona ha llegado a su final, que debes aceptar el término de esa relación y continuar con tu vida. Si los muertos o alguno de ellos te hablan en el cementerio, las palabras que escuches o que dirijan a ti serán un importante mensaje de superación o de cambio. Si sueñas que los muertos te persiguen por el cementerio, quiere decir que vives atrapada o atrapado en tu pasado, que es necesario que salgas de ese estado y rompas los vínculos tóxicos que aún te atan a esa situación o persona. Si sueñas que los muertos que están en el cementerio son niños, quiere decir que en tu niñez o adolescencia viviste o sufriste una experiencia que te marcó y que actualmente sigue produciéndote dolor, angustia o tristeza. Soñar con cementerio de noche. Si sueñas con un cementerio de noche, quiere decir que existen muchos miedos que te impiden avanzar, tomar decisiones o comportarte tal y como deseas. Si sueñas que paseas por un cementerio de noche y te sientes tranquila o tranquilo, quiere decir que te has acostumbrado a la situación que vives actualmente y aunque no te sientes feliz con ella, no te atreves a cambiarla, por miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Si por el contrario, paseas por el cementerio de noche sintiendo angustia, tristeza o preocupación, quiere decir que estás llegando a tu límite y que pronto tomarás decisiones muy importantes y transformadoras. Si sueñas que estás perdida o perdido en un cementerio de noche y no encuentras la salida o no puedes salir de allí, significa que a tu alrededor existen muchas dificultades que te están impidiendo o complicando aquello que quieres alcanzar. Tendrás que ser paciente e ir despacio para lograrlo. Soñar con cementerio de día. Si sueñas con un cementerio de día, quiere decir que estás acomodada o acomodado en cierta posición. Esa comodidad relativa dificulta tu crecimiento personal o sentimental. Si sueñas que paseas por un cementerio de día y te sientes tranquila o tranquilo, quiere decir que necesitas encontrar la paz interior, el equilibrio en tu vida. Puede que estés viviendo algún episodio que te ocasione inestabilidad emocional. Si por el contrario paseas por el cementerio de día sintiendo angustia, tristeza o preocupación, significa que sientes que no puedes resolver o afrontar los problemas que te asedian. Sin embargo, en tus manos está la posible solución aunque no sea fácil su ejecución. Si sueñas que estás perdida o perdido en un cementerio de día, que no puedes salir de él, significa que aunque te sientas atrapada o atrapado en tu vida o ante una dificultad, pronto va a aparecer una solución o se producirán cambios positivos que te faciliten la evolución. Soñar con un entierro en un cementerio. Soñar que ves o asistes al entierro de alguien desconocido en un cementerio significa el final de una etapa, de una relación o de una situación. Ha llegado el momento de cerrar un ciclo y de continuar. Aunque pueda ser duro o difícil, es necesario. Si la persona que es enterrada es conocido, un familiar, un amigo, la pareja, etc., el final de esa etapa estará directa o indirectamente relacionado con esa persona. Soñar que te entierran a ti en el cementerio refleja las posibles consecuencias a las que podrías hacer frente si no comienzas a plantear cambios importantes en tu vida. Soñar con cementerio en mal estado. Si sueñas que ves un cementerio en el que las tumbas, las flores o en general el cementerio se encuentra dañado, en mal estado, viejo o derruido, simboliza tu sentimiento de soledad, tristeza o pesimismo ante la vida, en el plano sentimental o en cualquier otro ámbito. Si por el contrario sueñas con un cementerio muy bien cuidado, con flores frescas, bonitas y las tumbas limpias y en buen estado, quiere decir que estás intentando ver tu realidad de otro modo para no tomar conciencia de ello y así no tener que enfrentar los problemas o aquellos aspectos que no están funcionando. Soñar con cementerio y tumbas. Soñar con las tumbas en un cementerio tiene un significado de nostalgia y cierta tristeza sobre lo que ya no tienes o sientes lejano. Si sueñas con tumbas en el suelo, quiere decir que esa tristeza o nostalgia está relacionada con personas muy cercanas o allegadas a ti. Si las tumbas son nichos, es decir, se encuentran en la pared, significa que tu tristeza o malestar está referido a lo material. Si sueñas que ves una tumba abierta y vacía, quiere decir que además de la tristeza o nostalgia por algo o alguien del pasado, tienes miedo al futuro, a lo que está por venir. Si sueñas que te caes en una tumba abierta, es una advertencia sobre el peligro que corres si no comienzas a cambiar tu forma de pensar, actuar o relacionarte. Soñar que buscas una tumba y no la encuentras, quiere decir que aquello que crees que es importante o que crees que necesitas para ser feliz, no lo es en realidad. Estás persiguiendo algo que no merece la pena y en algún momento serás consciente de ello. Soñar que ves la tumba o la lápida de alguien cercano o importante para ti simboliza el cambio o el final de la relación con esa persona. Podría ser una transformación importante en vuestra relación. Soñar con cementerio y cruces. Soñar con un cementerio en el que ves cruces es un buen augurio, ya que representa la superación de tus dificultades, el cambio o la transformación que vas a experimentar, que te ayudará a evolucionar y aceptar determinadas circunstancias y a comenzar nuevos caminos. Soñar con cementerio todo blanco. Si sueñas con un cementerio en el que predomina el color blanco o todo es de color blanco, quiere decir que ante las dificultades, los problemas o las indecisiones, tus seres de luz sabrán guiarte a través de señales o incluso de tu propia intuición. No te preocupes, pues llegado el momento sabrás cómo actuar. Soñar con cementerio todo negro. Por el contrario, si sueñas con un cementerio en el que predomina el color negro o todo es de color negro, quiere decir que estás cargada o cargado de energía negativa. Puede que tengas personas a tu alrededor muy negativas o que tu actitud pesimista te esté cargando con esa mala energía. Soñar que vives en un cementerio. Si sueñas que tu casa está dentro de un cementerio, es decir, vives en el cementerio, quiere decir que te sientes demasiado débil o impotente ante aquello que debes cambiar, hacer o decidir. Este sueño suelen tenerlo personas que atraviesan por un estado depresivo o de ansiedad. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones.